El que Jamie negro, cambiando las reglas del juego Tu envidia no me llega, yo ando por el cielo Conectando bloques como las piezas del lego Voy en busca en mi camino, mijo, como enemo Y como no manito, si mis jarochos son unos malditos Quiso sacarme feria, desgraciada, come pito Maldito hater criticándome, sacan de quicio Modo a la brasileña, puro finto y toquecito Dile en mi gambo que esta mierda se trafica como el crico Los morros de pequeño ya jalan gatillo Morí por una shorty, ni que fuera Jesucristo Parece que diciembre por como prenden los pinos Demandas en mi contra por exceso de este estilo A mil por hora ten cuidado que te salpico La banda no es pirata pero siempre trae perigo De Veracruz pa' Tehuacán, traficando este sonido Nací pa' ser capitán Gracias Dios pues sé que eso no va a cambiar A mis enemigos que les falle el plan Bendiciones para ver a Tehuacán, sigo buscando mi plan Nací pa' ser capitán Gracias Dios pues sé que eso no va a cambiar A mis enemigos que les falle el plan Bendiciones para ver a Tehuacán, sigo buscando mi plan Chamaquitos en mi bloque y escupen tremenda rima Mi homie no es chef pero tiene dos cocinas Le decimos Daddy Young que al hijo de mi vecina El loco se hizo rico por la gasolina Y como buscamos los pesos eso a usted no le interesa Cada quien con su progreso, cada quien con su pobreza Yo con los free rooms quiero ver crecer la empresa Me dicen Mario Bros, doy todo por la princesa Así que corre y reza, así que enrola y pasa Rappers quieren mi cabeza, mi subplot no les alcanza Sufren de los nervios, me llaman amenaza Ellos nacieron para necios, yo nací para la NASA Mi sonrisa brilla por la pasta y no hablo de Colgate Todos los free rooms están ready pa'l combate Pero se anticipa el jaque mate Porque yo si traigo barras y no son de chocolate Nací pa' ser capitán Gracias Dios pues sé que eso no va a cambiar A mis enemigos que les falle el plan Bendiciones para ver a Tehuacán Sigo buscando mi plan Nací pa' ser capitán Gracias Dios pues sé que eso no va a cambiar Pa' mis enemigos que les falle el plan Bendiciones para ver a Tehuacán Sigo buscando mi plan Sigo buscando mi plan Desde casa free rooms Conexión con Veracruz Cinco en uno Y se lo dejé Llegan boa Tehuacán represent Esos dejen el micrófono Son de gron en los sonidos Desde casa free rooms Conexión con Veracruz Conexión con Veracruz Conexión con Veracruz Conexión con Veracruz Conexión con Veracruz